Nicaragua es sede por primera vez de los Juegos Centroamericanos, los cuales se desarrollan en cinco departamentos de este país. Las disciplinas de lucha greco-romana, baloncesto, rugby y vólibol de playa abrieron la edición 11 de estos Juegos Centroamericanos, que se celebrarán en Managua hasta el próximo 17 de diciembre. Algunas disciplinas dieron inicio y estos son los primeros resultados. En vólibol playa masculino, Nicaragua se impuso en dos sets a Belice con marcadores de 21-12 y 21-12. En la rama femenina Costa Rica le ganó a Panamá en dos sets 21-7 y 21-11. En baloncesto femenino Guatemala venció a Panamá con marcador de 81-38. Finalmente en lucha greco-romana en la rama masculina, el nicaragüense José González perdió frente al panameño Elton Brown en los 85 kilogramos. En los 130 kilogramos, el también nicaragüense Gamaliel Blandino sucumbió ante Kempton Aparicio de Panamá. Metro, el diario más grande de Managua.